Al que ama mi alma, a quien tanto busqué De noche, de día, pienso en Él A Él le doy mi vida, anhelo vivir para Él Refugio seguro en sus alas encontré Y hoy sé quién es aquel buen siervo fiel Que su voz de trueno estremece todo mi ser Aquel que tanto buscaba y siempre añoré Él es quien me ha encontrado, su nombre es José Sin Él estaría perdido, como barco sin dirección Me ha salvado de ir a la gran tribulación No existirán las palabras para poderle agradecer Lo que Dios hizo por mí a través de José Y hoy sé quién es aquel buen siervo fiel Que su voz de trueno estremece todo mi ser Aquel que tanto buscaba y siempre añoré Él es quien me ha encontrado, su nombre es José Él es quien ama mi alma y eleva mi fe José Oh qué hermoso es ver la gloria de Dios en José Yo sé quién es aquel buen siervo fiel Eres tú mi amado, mi amigo, José ¡Hasta la gloria de Dios! ¡Adiós! 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 Encresar la gloria a fines de novie,